Gracias que nos visitaron y gracias de la gente que se acordaron de nosotros, porque nosotros vivimos sin luz, sin agua, sin nada, no tenemos aquí. Gracias a los que están al otro lado, que hicieron un esfuerzo para que se viva esta dispensa delante de nosotros. Ya por aquí viene un hermoso burrito. Ya se detuvo a ver qué hay de comida, a ver qué hay de comida ahí. Sí, pues hoy comenzamos a este bonito recorrido, un recorrido de 45 minutos. Bueno, además del tiempo que se hizo para llegar por aquí a los pueblos, me voy con Tío Lorenzo. De hecho, allá adelantito ya está el carro, vamos a preparar lo que es la carga y nos vamos para su casa, vamos a darle hoy su ayuda. Pues aquí ya Tío Lorenzo se la está ingeniando, de hecho yo también lo voy a ayudar. Pues vamos de esta forma a comenzar a, digamos a trasladar lo que son las despensas, la ayuda. Y es que estas dos, bueno estas dos bolsas nos tocan a nosotros, también vamos a ayudar al animalito, no le vamos a echar todo lo que es la carga, porque pues todo aquí hay más. Vamos a comenzar este recorrido, sí, aquí el animalito nos va a ayudar bastante. Pues ya me voy con Tío Lorenzo, vamos a caminar casi una hora. Y ahí nos vamos, vámonos Tío Lorenzo, vámonos. Y ya me voy también, vámonos. Ya Tío Lorenzo me va dejando atrás, pero pues aquí lo vengo siguiendo, vamos para su casa. Ya el burrito se salió por adelante y ahí va también. Sí, pues vamos a seguir este bonito recorrido. De hecho, ahorita vamos para abajo. Lo bueno va a estar la subida de regreso. Y ahí vamos, todo por aquí andamos. A ver a qué horas me resbalo por aquí, golpe avisa. Y es que el animalito es bien rápido para caminar. Y aquí ahora lento soy yo. Vámonos, vámonos. Y ahorita aprovechando, haciendo un espacio también para darle las gracias. Ahí como siempre con sus comentarios. Y ahí voy siguiendo aquí a Tío Lorenzo. Ahí vamos. Claro, acompáñame a este recorrido que vamos haciendo. Espero no se aburran. Hoy llevamos una ayuda. Ya nos vamos internando aquí. Dentro de lo que son las montañas. Ya como que comienza a jalar el aire más rápido. Órale. Aquí sigo con Tío Lorenzo. De hecho, hasta allá hay una casa. Pues al parecer creo que esa es. Hasta allá está su casa. Pero pues vamos a seguir caminando. Lo seguimos acompañando a él. Ahí nos vamos. Aquí le seguimos. Órale. Por aquí está mi postre favorito. Los nopales. Con permiso, señor nopal. Vámonos. Sí, esta es nuestra gente trabajadora. De hecho, yo pues hoy vengo a visitarlos. Pero ellos diariamente tienen que recorrer muchos caminos. Muchas veredas. Muchas veredas. Para llegar a, a veces principalmente lo que es el centro de Oaxaca. Para ofrecer sus productos. Ahí está el sol. Está todo lo que da. Ahí está el sol. Ahí está. Y está bien fuerte. Bueno, de hecho se, se la corta un poco al recorrido. En el cual pues sí fue casi una hora. Ya vamos llegando aquí a lo que es la casa de Tío Lorenzo. Por aquí él vive. Híjole, cuánto se camina. Ya alguien nos está dando la bienvenida por ahí. Los animalitos. Los vigilantes. Sí, te adores. Pero no quiere agua. Ah, sí. Y es que pues sí le dio sed aquí al animalito. Que nos ayudó bastante. Y ahí está el nene. La burrita. Es burrito, ¿verdad, tío? Sí. Pues ya están tomando esa agüita ellos. Es que sí estuvo bueno el recorrido. Pero solamente así pues llegamos rápido. Por aquí estoy viendo lo que es la cosecha aquí. De Tío Lorenzo. Ahí están las calabazas. Chilacayotas también. Qué bueno que se dio. ¿Tienes de más? Todo por aquí hay más. Allá anda el chivito en su gran libertad aquí en el campo. Es que así es el campo. Mande. Pasen para adentro. Pues ya llegamos. Oiga, tío Lorenzo. ¿Tiene esta esposa? Tengo. Ah, bueno. Vamos a pasar. Ya estoy dentro de lo que es la casa de tío Lorenzo. Le digo, tío Lorenzo, ¿cómo llama la tía? Margarita. Tía Margarita. Y veo que está aquí trabajando ella. Tía Margarita. Mande. Oiga, ¿qué es lo que está haciendo? Sigue haciendo un poquito de tejate. Órale. Sí. ¿Ese es del tejate de color negrito? No, es el blanco. Ah, es el blanco. Sí. Y híjole, pues se ve que va a quedar muy sabroso lo que es el tejate, tía Margarita. Pues hasta ahora lo van a probar a ver si les gusta. ¿Qué no nos va a gustar si? Y más que ahorita ya traemos un montón de sed. Sí. Estuvo bueno el recorrido, el camino y pues los felicito. Miren hasta dónde viven. Pues bien lejos. Y está lejos. Está lejos. Nosotros no vivimos gordos de carretera. ¿No, verdad? No. O sea, hay que caminar bastante para salir. Bastante caminamos porque no hay carretera donde estamos. Este metatito se ve bien curioso, tía Margarita. Sí. Ajá, lo veo más chiquito que los otros, pero mire qué tal bien sirve. Sí. Sí. Pues yo aquí estoy acompañando a tía Margarita. Hoy ella va a hacer el tejate. De hecho, tejate muchos dicen, oye, es huarache, qué cosa es el tejate. Créanme que es una bebida fresca, sorprendente, muy tradicional que se prepara aquí en muchos pueblos de nuestro Oaxaca. Y tiene un sabor muy especial, muy sabroso. Y además lo nutritivo que es. Este es el otro que va a ocupar, tía Margarita. Sí. Ahí estoy estriendo mi masa para que se ventile. ¿Ah, sí? Sí. Sí, tía Margarita. Pues yo más al ratito les voy a dar una ayuda que viene desde Estados Unidos. Sí. El cual, pues, pues se la mandaron para ustedes. Y ya aquí los sigo acompañando. Sí, en Estados Unidos. Sí, de hecho, es nuestra gente trabajadora que se fue de aquí para allá. ¿Ah, sí? Ellos son los que mandan la ayuda. Le digo, tía Margarita, ¿cómo se llama el gato? Ahí está, mire. ¿Tiene nombre o así nomás? Ah, sí, nomás está así. Apenas me lo fui a conseguir por ahí. Está bien, tía Margarita. Sí. Preparé un poco de tejate a ver si sale la florecita porque hace mucha calor. ¿Es por eso? Sí. O sea que a veces hay riesgo de que no salga. Sí. Está bien, tía Margarita. Órale, con el tradicional tejate. Sí, lo repito, una bebida fresca. Sí. En el cual hasta hecha una como espumita que créanme que sabe muy sabrosa. Sí. Ahí está. Creo que el gatito también va a querer su tejate, tía Margarita. Sí. Aquí los sigo acompañando. La ayuda a ustedes me dicen en qué momento se las entrego. Lógico, yo sé que. Sí. Estoy viendo que están trabajando ustedes aquí. Le voy a servir un tejatito. A ver si le gusta porque. Es que por el calor a veces no queda muy espeso. Pero no, ya está listo. Sí. Tía Margarita. Gracias. Pues aquí está. A ver tantito le estoy haciendo la toma. Sí. Gracias, eh. Sí. Más y más tejate. Sí. Ya en otros lugares están festejando lo que es lo de la Samaritana. Sí. Y nunca me imaginé que tan lejos la iba a venir a festejar hoy. Se ve este como Dios lo trajo. Sí. Sí. Órale. Pues tantito. De veras que sí se antoja. Tía Margarita, muchas gracias por el tejate. Sí. Pero espéranse que les voy a invitar un taco porque vienen muy lejos caminando. Gracias, tía Margarita. No se preocupe mucho. Bueno, de hecho, aquí la seguimos acompañando. Y ese tejate estuvo muy delicioso. Yo aquí la sigo acompañando, tía Margarita. Y ya ahorita me dice a qué hora ya le voy a dar lo que es su ayuda, tía Margarita. Sí. ¿Y los zapatos dónde se quedaron? Tengo entendido que así camino nomás cómodamente, ¿no? Sí. Y nomás mejor porque yo así está acostumbrado mi pie desde chiquitos. Sí, y es que así se acostumbra uno, tía Margarita. Sí. Pero no le duele caminar así aquí en el piso, así no, ¿verdad? No. Ya como quien dice hace uno callo, tía Margarita. Claro, desde más antes. ¿Desde pequeña? Sí. Ya estoy viendo por acá lo que es su tendedero de tía Margarita. Lo más seguro es que ella vaya a preparar lo que es la carne asada. Ahí está. Ahí ya se acercó, tía Margarita. Sí, pues aquí es donde andamos. Pues llegamos y caminamos bastante. Pero pues aquí seguimos acompañándolos a ellos. Todo por aquí hay mucha carnita. Y ahora lo que es la lumbre. Sí, pues así cocinamos nosotros. Es lo que estoy viendo, tía Margarita. Sí. Y todo lo que hay aquí en el campo. Sí, pues. Sí, y este, tía Margarita, tío Lorenzo, como que se me desapareció de repente. Ahorita ya lo voy a llamar. Aquí no hay nada de luz, ¿no? No, no hay luz aquí. No hay ningún poste cerca o algo así para que ya este, con el tiempo, pues puedan hacer alguna instalación. Y tengan su luz, pero pues no hay todavía. No hay. 50 años que viven por aquí. Sí. Sí, pues ojalá que no tarde mucho en que llegue lo que es la luz eléctrica. Pues para que así también tengan más servicios. Pues ojalá, pero a ver que el gobierno más adelante que venga. Porque, o sea, es mucho este que no tenemos luz. Sí, tía Margarita, yo digo que de repente ya se las ponen. Sí. Porque pues ya ves que se necesita. Se necesita. Ya llegó tío Lorenzo, quién sabe dónde se había ido. Sí. Le digo, pero ¿cuál es el motivo de que no le han puesto la luz? Pues el motivo de luz dicen que quieren carretera. Y es que su entrada es pura vereda, ¿no? Sí, pura vereda. Y el requisito es de que haya una carretera o camino para que metan los postes. Sí, para que metan los postes, porque ahorita parece que dicen que ya es pura carretera. He ido a otros pueblos del otro lado, pero ya tienen lo que es la luz. Bueno, todos entre el cerro tienen luz y aquí no hay luz. Sí, pues ojalá con el tiempo ya la pongan, ¿no? Ojalá, ojalá es que se haga la carretera y ya se pone la luz. Pues seguir gestionando, tío Lorenzo. Pues así quiere que se gestione a uno para que ya tenga una luz. Pues sí. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Sí, que primeramente Dios ya les pongan los... ¿Con cuántos postes se necesita, Antia Margarita? Con dos, no más, creo. ¿Dos postes? Sí. Aquí está ahí y no sé por qué. Híjole. Todo lo que esconde, todo lo que he visto, yo así está. ¿En otras partes sí los han puesto? Sí, están, están, están. Fíjole, ¿verdad? Están de acero a acero. Estos chilitos se tostaron de volada, tía Margarita. Sí. Hasta ya estoy tosiendo aquí. Ahora le toca el molcajete. Sí. Ya pasó lo que es el metate. Ya. Y ahora su bonito molcajete. Está grande este, ¿no? Está grande. Ya por ahí llegó el ajo. Sí. Hay que un poquito de sal. Sí. Ella es tía Margarita y pues ahora primero que tejate, luego que la carne y ahora sigue aquí el molcajete. Les voy a invitar un taquito. Ahora le tocó a los tomates asados ahí. Sí. Y así es como va quedando lo que es una exquisita salsa. Ahí está la salsa y va a picar. Bueno, de eso se trata, tía Margarita, de que pique. Sale picoso, bastante picoso sale. Así es. Sí. ¿Ya quedó? Ya quedó. No pueden faltar las calientitas, tía Margarita. No, ¿por qué? Y es que se va haciendo tarde. Sí. Salsa. Órale. Listo, listo. Vamos a comer un taquito. Pues dijo, es un taquito, pero este es un tacote, tía Margarita. Le digo, tía Margarita, ¿qué le puso aquí a su comida? Son ejotes. Ejotes. También hoja de aguacate. Hoja de aguacate, cebolla, herba buena. Es como un pollo enchilado, así como en caldito, ¿no? Sí. Órale. Para el rebajón, para el tejate, tía Margarita. Sí. Órale, ahí con limón para que le dé un toque especial al sabor de esta exquisita comida preparada aquí por tía Margarita. Lección de perritos, eh, tío. Lorenzo. A ver, me alejo para que coman bien sus croquetas. Ahí están los animalitos. Ahí están los animalitos ya comiendo lo que son las croquetas. Se llama meca, dice. Órale. No se peleen. Nada de pelearse. Ya después de estar ahí platicando, conviviendo con tío Lorenzo. Ahí con tía Margarita, pues ya le colocamos aquí lo que es su petate, lo que es la ayuda. Lo que a ellos les va a servir. Gracias, gracias, don. Gracias con la ayuda que traen que vienen tan lejos. Ayudarnos algo porque ayuda. Le digo, tío Lorenzo, me explicó usted que tiene usted que caminar o ir con el burrito unas 20, 25 minutos hasta allá abajo al río atrever el agua, ¿no? Sí, está lejos. Está lejos, ¿no? La subida está duro. Pues sin luz, sin agua, pues híjole. Y es que ahorita en tiempo de secas, pues cuesta más, ¿no? Sí, pues más bebe el agua con más calor. Sí, así es. Tía Margarita, veo que tiene muchos animalitos. Tío Lorenzo me explicó de que ellos cuidan porque viene el coyote. Puede llevar una gallina. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Está bien, tía Margarita. Muchas gracias, tía Margarita, que, pues por lo que invitó el pollo, Tejate. Y créame que yo vuelvo a rezar con ustedes otra vez, ¿eh? Ustedes cuídense porque vienen lejos. Gracias que nos visitaron y gracias de la gente que se acordaron de nosotros, porque nosotros vivimos sin luz, sin agua, sin nada, no tenemos aquí. Gracias de los que están al otro lado, que hicieron un esfuerzo para que ese vidrio esté dispensado ante nosotros. Sí, tía Margarita, pues créame que yo la voy a seguir visitando, como le he dicho, la felicito, cocina, esté muy bien. Y primero Dios, con el tiempo, pues llegue la luz eléctrica. Sí, cuidan por allí donde andan también, porque están lejos de sus pueblos. ¿Tan lejos, tía Margarita? Sí. Pero mire, mire lo que están haciendo ellos, que muchos andan en Estados Unidos. Las ayudas vienen también de personas que están en Japón, en Francia, en muchos lugares más. Y cuídense bastante. Ahora sí ya voy a hacer la entrega. Miren, les voy a dejar un dinerito, tío Lorenzo. Ahí están 500 pesos para tía Margarita. Gracias. Sí, y otros 500 para tío Lorenzo. Gracias, gracias. Pues yo aquí ya me estoy despidiendo. Y ahora sí, yo me voy caminando, trae tía Margarita, está buena. Sí, ahí se cuidan por estar lejos y luego con la calor. Pues mire cómo está el sol de fuerte. Sí. Sí, pero pues créanme que yo voy a regresar con ustedes otra vez. Pues primeramente, Dios. Sí. Sí, gracias. Tío Lorenzo, pues ya me voy, se cuida. Sí, gracias. Ahí luego nos estamos viendo. Sí, gracias. Gracias, ahí lo esperamos. Sí. Ya vengo con permiso, tío Lorenzo. Ya vengo, ¿eh? Sí, aquí en una poca sombra que me está dando el árbol, me estoy despidiendo. Todo por aquí es donde ando. Después de caminar y todo, pues también tía Margarita, pues me invitó de todo hoy, de veras. Nuestra gente muy agradecida, gracias a ustedes, muchas gracias. Claro, estoy continuando con más videos. Saludos, cuídense. Gracias.